4719 Yo no comprendo la manera como usted la mueve No comprendo la manera como la menea Parece que danzando es una licuadora Moviendo la muñeca es un escándalo Se hace un constante movimiento de aquí pa' allá Pero yo salvo un misterio de allá pa' acá Con tanta tensión se me va a parar La aguja del reloj no camina más Asombrado del asunto me le acerqué Al tipo de al lado le pregunté ¿De qué culé? ¿Qué te está pasando? No sabía que el tipo era cago Comeré muy de lao, sigo quillao. Estoy que lo meto seco y lo saco mojao. El chique de los labios no se me ha agatao. Wow, ay, yo no sé por qué. Mamá sé de qué culé. Usted no me deja ver. Hello, me. Ya me apetece, me. Me congo, pide que a mis mames se disfraje. No me vengan con cuentos que esta clase no es pa' mí. Es un poco tarde, pero no se ponga así. I can't stop, terapia, rimas, cantar. Entonar la cura, profe, como usted, me quiero yo. Acostaré en un spa, wow. Para que brico pasaje a los dos, no vengan a dar. De qué culé, J.K., son los sentimientos que van. Dentro lleve esa mujer de la cabeza a los pies. No quiera tú enloquecer con su mirada de angel. No me deja componer. ¿Qué coño yo voy a hacer? Yo lo que quiero saber, de qué culé. Micro, ajá, en la crete, mamá, hacer. Yo lo que quiero saber, de qué culé. Micro, ajá, en la crete, mamá, hacer. De qué culé, ajá, de qué culé. Ajá, de qué culé. De qué culé, de qué culé. De qué culé, de qué culé. De la crete, mamá, otra vez. De qué culé, ajá, de qué culé. Mamá, de qué culé. De la crete, mamá, díme a ver. Yo sé qué voy a hacer. Me vuelve loco cuando vuelve la crete. Si es, el que culé es el interiorista. Vuelve conmigo, diga y respóndame. Que no puedo creer, no vamos a abrir la crete. Toda esa sencillez, ligeras, sensibles. Dígame, vamos a hacer, como nos dice usted. A ese hombre, tú solo convence. No comprendo la manera, no comprendo la manera. No comprendo la manera, como usted la mueve. No comprendo la manera, no comprendo la manera. Parece que bailando es una abusadora. Dígame, déloque, déloque. De qué culé, ajá, de la crete, mamá, sé. Dígame, déloque, déloque. De qué culé, ajá, de la crete, mamá, sé.